Yo lo único que tengo que hacer es dar la enhorabuena a todos porque habéis hecho un trabajo formidable. Pero cuando digo todos, es todos, incluido el doctor, ¿eh? Hostia, doctor va de vacaciones, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por todo el trabajo que habéis hecho durante estos días, por todo vuestro apoyo y nada, que os lo agradezco mucho de corazón. Y aunque no haya podido rematar con la victoria de la general, pues nos lo hemos dado todo y yo creo que debemos estar contentos con cómo lo hemos hecho. ¡Amor!